Estamos hablando de que las mujeres y los hombres no son iguales, o eso es lo que yo intento argumentar con estos ejemplos. Ok, supongamos, dame una, dame una, ¿no? Supongamos que no son y que no queremos que sean iguales, que estas diferencias pueden ser benéficas. ¿De qué manera? Pues ahí veremos. Pero bueno, a ver, si no son iguales hombres y mujeres y los hombres tenemos ciertas características, eso quiere decir que tal vez esas características que tengamos puedan ser positivas, tal vez la competitividad pueda ser positiva. Esto llega hasta el fondo de decir, hay una, y es a lo que yo quisiera llegar, hay una masculinidad que es positiva. O sea, que no todas las masculinidades son agresivas, no todas las, y eso se refleja, no todos los hombres quieren violar a las mujeres, no todos los hombres quieren someterlas o quieren sacar una ventaja. Ese es realmente a donde, a donde está el, el centro de la argumentación. Ajá, me parece que este argumento en el que está, en el que estás cayendo de no todos los hombres somos malos. Ajá. Es algo muy recurrente, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, y que se escucha y mucho. Pero a lo mejor, o sea, entiendo esta parte de que hay ciertas características masculinas que no están, o sea, entiendo tu punto, ¿no? Que no están del todo mal, o que no están del todo violento. Y que pueden ser direccionadas en un ámbito. Ajá, en un ámbito. Para, para generar algo positivo. Pero me parece que a pesar de que tú digas, no todos los hombres, sí creo que todos los hombres. Ah, caray. Porque al final, o sea, al final, a lo mejor si quieres redireccionar este, esta, estas cosas, estos... Estos atributos masculinos. Ajá, estos atributos, los quieres redireccionar y todo está bien, hasta ahí, todo perfecto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, o sea, tú te apuesto que en algún momento le, o sea, le llamaste a una mujer zorra? Pero también lo hacen las mujeres. Es que eso está mal, eso claro que está mal. Pero eso no es un argumento. Sí, claro, no me defiende, ¿no? Del juicio. Claro, claro, entonces, creo que una cosa tan simple como esa, que como decirle zorra a una mujer que anda con varios, o que ni siquiera que ande con varios, ¿no? Que, o sea, que tiene libertad sexual, es ya algo violento y es un micromachismo. O sea, o sea, a pesar de que tú digas, ay, no todos los, no todos los hombres los violentamos, o no todos queremos violarla, o sea, a lo mejor de cierta forma has hecho que una mujer se haya sentido mal por tus cuestionamientos o por tus prejuicios machistas. Claro. Entonces... Claro, pero ese es un prejuicio machista. No es lo mismo un prejuicio machista que una, un atributo masculino. No, definitivamente. Que, por ejemplo, ser agresivo. En la mayoría son hombres los seres agresivos, los hombres. Por eso hay más prisiones con hombres. Ajá. Porque son más agresivos y no les importa tanto las consecuencias. Ok. Ese es un atributo masculino que puede ser direccionado a tener buenas notas en la escuela, a tener un negocio donde compitas con el de enfrente y que digas, ah, bueno, eso puede ser, o sea, un negocio no es algo negativo. Me parece muy bien, pero me parece que entonces que tienes que enfocar entonces diferente los atributos machistas, ¿no? Porque al final todo, o sea, la competitividad, por ejemplo, se basa en que yo puedo más que mi igual. Claro. Entonces, ajá, entonces, no sé cómo le voy a hacer, pero lo tengo que fregar. Entonces, se vuelve esta parte como violenta, se vuelve esta parte como conflictiva y entonces escala a niveles súper, súper altos, ¿no? No necesariamente, a lo mejor bien direccionada puede dar frutos. Como te digo, yo tengo un negocio y lo direcciono a nivel de competitividad para que sea el mejor negocio. Eso no quiere decir que mi negocio sea malo. Tal vez este negocio trae algo bueno para mí, incluso para la sociedad. Tal vez elaboro un medio de comunicación libre, ¿no? Me parece que sí está muy bien. Y me compito con el que no tiene. Pero creo que son cosas que tienen que mejorar en el ámbito social. Pero si estamos hablando exclusivamente de feminismo, o sea, creo que igual, o sea, se pueden cambiar como los hombres y se puede redireccionar estos atributos, como decimos, en función de mejorar el trato con las mujeres, ¿no? Claro, estamos hablando de feminismo. Al final, al final siento que sí, todo está direccionado hacia una misma línea, pero sí creo que es parte como de generar varios cambios sociales, ¿no? O sea, no nada más es como de que, bueno, o sea, las mujeres tenemos que luchar contra los hombres y tenemos que generar un cambio de pensamiento exclusivamente de cómo nos tratan a nosotros. Sino que también tienen que generar un cambio de cómo se tratan entre ellos. Y a partir de eso, poder crear una sociedad mejor. Ah, bueno, entonces ahí ya estás ampliando el panorama en donde el feminismo no nada más es la prioridad o es, sino es una, es un eslabón de toda, de toda una cadena. Me parece que el feminismo sí es un eslabón, pero sí es un movimiento... Que más, que trasciende sus propias, sus propios límites. Sí, claro. Sí, porque ese argumento que las feministas mencionan, bueno, un tipo de feministas en donde dicen, estos atributos masculinos son perniciosos para la sociedad y hay que erradicarlos, es donde me parece que llega al exceso. Porque cómo erradicas una cuestión natural del hombre, si es que me quieres dar ese beneficio, ¿no? Si dices, bueno, hay algo tal vez natural en los hombres, ¿cómo lo erradicas? Es que tal vez no es el, no es el sentido de erradicar y dejar que, o sea, dejar de, de que los hombres dejen de ser competitivos por siempre y para siempre y todos seamos amor y nos abracemos. O sea, me parece que, que por ahí no va el asunto. Me parece que es más una cuestión de que se erradiquen esos comportamientos conforme a las mujeres y conforme cómo nos afectan a nosotras. Gracias.